¡Suscríbete al canal! Nos encontramos ahora aquí con el Futurity Classic de Guadalajara, con el dueño, administrador y todo de lo que es este Futurity, Raúl Arqueaga. Vamos a hacerle unas preguntas acerca de, un poquito conocer de cómo es que ha comenzado con esta idea y cómo la materializó y los resultados que ha tenido hasta el momento. Así que, Raúl, a ver, cuéntanos un poquito, pues para la gente que no sabe qué es un Futurity. Un Futurity prácticamente a nivel mundial se conoce como polombódromos. Es un palomar como este, llegan palomas de distintos palomares de distintas partes del mundo en donde compiten internamente. Es una competencia interna sobre ellas, nada más que este Futurity tiene la modalidad de ser un, se conocen como one love y multi love. One love es donde la competencia es interna y multi love es donde ya compiten contra otras palomas ajenas y otros palomares. Esa es la definición de un Futurity, para todos aquellos que no conocen de palomas, pues sí, es prácticamente como nos comenta aquí Raúl. Es algo donde tú sacas tu pichón, lo escribes, si quieres medir la calidad de tu paloma contra otras palomas en un mismo palomar. A ver Raúl, ¿cuánto tiempo tienes de colombófilo? ¿Cómo te nació esta idea de Futurity Classic Guadalajara, con esa proyección? ¿Y en qué año fue eso? Tengo, cumplo este año 20 años de colombófilo. Inicio, Futurity Classic inicia en el 2014. Inicia con la inquietud de tener un evento diferente a los que existen actualmente a nivel mundial. Es lo que te decía, es una competencia interna solamente. Como muchas personas saben, aquí en Guadalajara se vuelan miles de palomas, lo cual hace una competencia, un nivel competitivo muy alto, donde no puede ganar una paloma, pues ahora sí que común y corriente. O sea, tienen que ser palomas de buen estirpe, palomas bien entrenadas, para poder sobresalir. De ahí nace la idea de formar Futurity Classic, de que la gente mande sus palomas y puedan competir en los niveles más altos de carreras de un solo palomar, como se conoce. ¿Ese lo puedes considerar que es el propósito de Futurity o realmente cuál sería el propósito cuando yo, ahora sí dice por ahí, lo que pasa por tu mente luego pasa por tu vida, primero lo generas en tu mente y luego va poniéndose en la realidad. ¿Qué fue lo que tú pensaste la primera vez? ¿Cuál fue el propósito que tú quieres decir a las personas? Pues el futuro que yo les propongo contiene esto, ¿no? Pues prácticamente es eso, de que al momento de que uno recibe las palomas, uno adquiere el compromiso de cuidarlas, entrenarlas. Entonces, yo lo hago con un principio que ahora sí que lo hago como yo quisiera que atendieran las mías en otro lugar. Y obviamente pues esto se hace con resultados. Futurity Classic lleva dos años compitiendo, competimos dos años en UCDJ, que es la Unión. Las dos veces, gracias a Dios, hemos sido los campeones de toda la Unión, ganando el torneo de pichones en el 2014 Ruta Querétaro. Este paso en el 2015 volvemos a ser campeones Ruta Zacatecas y nos tocó ganar los y el de algo. Ese es el propósito de que lleguen las palomas, se midan internamente y además se midan contra miles, pero ahora sí que el compromiso es dar resultados. Muy bien, Raúl. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el manejo de Futurity en estos dos años? Ya tienes dos rutas y pues vas por tu tercera edición, ¿verdad? Así es. Mi experiencia más que nada es haber conocido ya a mucha gente. He tenido ya mucho contacto con muchas personas en los Estados Unidos, más que nada. Ya en Europa, poco a poco le llevamos la intención de dar a conocer esto, más que nada la colombopilia mexicana a nivel mundial, ya que en realidad no se conoce mucho de la colombopilia mexicana. Más que nada en Guadalajara mucha gente desconoce que se vuelan miles de palomas. Mucha gente no sabe todo esto, entonces esa es la intención y eso ha sido algo muy bonito que muchas amistades que se han ido construyendo en este tiempo. ¿Qué mensaje te gustaría compartirles? Pues ahora sí que a las personas que vayan a ver este video, que a través de lo que nos da la tecnología en la actualidad, pues podemos llegar a todos los lugares donde tú dices de esa parte del mundo, que es parte también del propósito del canal Pasión Colomófila. ¿Qué te gustaría transmitirles? Y si es posible, y si, bueno, así que hay poquito lenguaje en inglés que los puedo compartir para todos aquellos de otros países, sobre todo que hablan inglés, que puedan entender un poquito de esto. Lo hacemos con todo gusto. Pues qué me gustaría compartir que, pues si quieren en realidad calar sus palomas en un nivel alto, en un nivel muy competitivo, son bienvenidos aquí a Punturiti Classic. Aquí nos esforzamos cada día en que las palomas se encuentren bien, atenderlas bien, alimentarlas, entrenarlas, para dar buenos resultados. Yo pienso que los resultados hablan más que mil palabras. Pueden checar mi récord que tengo ahora con Punturiti Classic. Como les repito, porque es dueño competitivo, somos campeones. Yo les hago una invitación a todos, si lo quisiera, son bienvenidos. Y pues a seguir comentando la colomofilia, a placer de que se dé a conocer esto más allá de nuestras mismas fronteras. Ok, entonces, en lo que está diciendo, lo voy a hacer una poquita traducción. Él dice que quiere tratar de que la persona que le gusta tomar una buena experiencia para competiciones, porque en México, en Guadalajara, hay muchas personas que hacen esto. La competición aquí es muy alta, y él quiere mostrar a todo el mundo lo que ocurre en Guadalajara. Y si quieres enviar tu pacientes a esta competición, él abre la puerta para todos ustedes, si quieres probar tu pacientes a Guadalajara. Él dice que bienvenida a todo, a todos ustedes, y él le gusta que todos enviamos pacientes a esta futura. Gracias. Raúl. Ahora sí que esta pregunta, te la voy a ceder aquí, es una cosa que va a dar referente a eso. Muchas veces, a nosotros nos gusta esto. Ahora sí, como dice este canal, Pasión Colomógica, y muchas veces esa parte de la mujer, los hijos, a veces nos torna como que estamos un poquito zafaditos del cerebro, pero bueno. Raúl, muchísimo gusto, gracias por recibirnos aquí. Y pues, yo quisiera saber para ti, ¿qué también juega tu familia en todo esto? Y pues, ¿qué significa hacer tus sueños? Y que ellos te apoyen, sientes apoyo, no sientes apoyo, ¿verdad? Pues, tengo ya 15 años, casado. Desde que mi esposa me conoció, yo ya era Nicolomófilo. Gracias a Dios, es una esposa que me ha apoyado. Ahora sí que es toda mi locura. Gracias, este, porque lo he hecho, ahora ya tengo un hijo de 14 años, el cual forma parte del equipo aquí, en Futurity Classic. Él es el que me ayuda a encestar las palomas para los entrenamientos. Pues, mi esposa, pues, me ayuda. He venido a veces aquí cuando, de repente, necesito algo, viene a ayudarme, cosas aquí del Futurity, del evento. En ese aspecto, pues... Ha sido bendecido. Ha sido bendecido, y pues, he tratado de involucrar a la familia. Yo he tratado de que... de cambiar un poco el concepto, ya que muchos eventos, pues, llegan y... Puros caballeros. Puros hombres, pura tomadera. Yo he tratado de hacer un poco más familiar, de que la familia se involucre, porque muchos de los problemas que tenemos los colombocinos es ese, que cuando están las carreras, hacemos de la familia. Entonces, yo he tratado de involucrar a la familia, que la misma pasión que siente uno, lo disfruten... Ahora sí, disfrutarlo de la familia. Y la familia se integre, ¿no? Para que también ellos disfruten, pues, el éxito, ¿no? Y obviamente, que, pues, cuando uno tiene la ayuda de la familia, las cosas pintan diferente. Eso yo solo puedo aspirar. Bueno, pues, felicidades. Gracias. Bueno, amigos colombófilos, con esto, pues, conocemos un poquito más de lo que es el Futurity, su antecedente, cómo inició. Vamos a ir a hacer una segunda parte de esta entrevista, en la cual, este... pues, vamos a preguntar ya cosas más enfocadas hacia el manejo de las palomas y los resultados que se han obtenido en estos dos años. Así que, Raúl, continuamos. Esta pregunta que te hago es... Pues, ahora sí que muchos nos interesaría cómo es el resultado del Futurity. Para esta ruta pasada de pichones, 2015, ¿cuántos paquetes se reunieron? Aquí no es por paquetes, es por palomas. Inicialmente llegaron, si mal no recuerdo, 516 palomas en total, de las cuales se activaron 405, que fueron con las que entramos a competir. 405 palomas. Y, pues, ahora sí que de tantas palomas, muchas veces, lo que trae una enfermedad y cosas de ese tipo, pues, pueden provocar situaciones cada vez dentro del palomar. ¿Qué manejo llevan los pichones desde que llegan? Pues, primeramente, este, se les da una cuarentena. Cuando ingresan las palomas, más que nada, este, pues, son de muchas, muchas enfermedades porque, pues, llegan palomas de muchas partes, de diferentes lugares, cepas distintas. Entonces, se les da un trato especial al llegar una cuarentena. Después de esa cuarentena, se van integrando al palomar. Hago grupos conforme van llegando, voy haciendo grupos por edades y por fechas de las que van llegando, hasta, pues, conformar todo el equipo. Así es como se inicia. Nos comentas de los resultados que has tenido, que habían dado los campeonatos, todo esto. Según tu experiencia, ¿cuál ha sido la clave para estos buenos resultados? Pues, el trabajo duro, la perseverancia desde que llegan. Aquí en Futurity Classic nos enfocamos mucho en el cuidado y en el entrenamiento, en el adiestramiento. Como ustedes han visto videos, la mayoría en la trampeada. A lo mejor muchos se han de preguntar que andan las palomas ampliadas, algo así. Es algo, bueno, es educación desde chiquitos. Es traer los, este, en pliegas, sobre ellos, sobre ellos. Y lo mismo pasa cuando uno empieza a entrenar. Todo lo que tú hagas desde un inicio, lo que tú hagas en su tiempo, lo vas a ver repleto. Raúl, continuamos con esto mismo que dices, los buenos resultados, el manejo y todo. En esta ruta, el ganador del derby, ¿quién fue? ¿De dónde viene? ¿Qué raza de paloma es? ¿Cuál es tu experiencia con tu persona? El ganador del derby es una paloma que viene de Estados Unidos, es un macho, propiedad de Sergio González. El criador es una persona de Estados Unidos que se llama Rich Ross, de Michigan. La raza en sí no la sé, no recuerdo bien, ya que por cuestiones de seguridad no me gusta mucho preguntarles. Por ahí, ahorita hay una subasta de hermanos del campeón, ahí la pueden ver en las redes sociales. Obviamente, yo les, muchas veces les he dicho, porque mucha gente me pregunta, ¿creen que ese tipo de palomas son palomas extraordinarias? No son palomas como las que todos conocemos. La única diferencia que tienen es de que vienen ya de una familia de ganadores. Yo he escuchado muchas veces que dicen, ¿qué palomas son ganadoras? Para mí eso no existe. Todas las palomas que yo he manejado a través de 20 años, he manejado algunos palomares, aparte he estado entrenador. Nunca he tenido ninguna paloma campeona fea. Todas las palomas son bonitas, buenas a la mano, muy buena descendencia. Entonces, eso es lo que tienen las buenas palomas. Muy bien, Raúl. ¿Qué recomiendas a todos aquellos que tienen la responsabilidad de un futuro? ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito para que estén los resultados? Y sobre todo que los que participan se vayan con una satisfacción de haber contado con ellos. Pues ahora sí que el compromiso, yo adquiero un compromiso desde el momento que reciben, recibo sus pichones que confían en mí, en dejarme sus animales, en el cual pues es el tener cuidado todo el tiempo que dura el evento, estar al pendiente de ellos, alimentarlos bien, entrenarlos bien, traerlos sanos. Y pues todo eso se logra con trabajo, con responsabilidad, esfuerzo y obviamente dando buenos resultados. Ahí es donde demuestra uno el compromiso del título. Bueno, Raúl, aprovechando aquí este tiempo del video, pues ahora sí que pues haz la invitación. ¿Cómo está? ¿Cuántas palomas se tienen catalogadas para poder ingresar? Diciste que es por paloma, ¿qué costo en puntos tiene? ¿Cómo es que lo vas a manejar para esta tercera? Prácticamente los costos siguen igual que el año pasado. Para los que no saben, es por paloma. Es sin número de palomas por competidor. La persona que desea participar puede mandar una, dos, tres, veinte, treinta, las que gusten. Al momento de traer los pichones, se paga una perca de mil doscientos puntos. Los pichones deben de portar anillo derbi de la ACCDG 2016. En el mes de septiembre, que es un mes antes de la primera carrera, se tienen que activar las palomas que queden. Esas palomas se activan por dos mil quinientos puntos, los cuales van íntegros a la premiación. La premiación se basa a palomas activadas. En el dos mil quince estuvo basada en cuatrocientas. Se cumplió con lo que se tenía. Ahora se basa la premiación en ochocientas palomas. Nos vamos a cambiar de lugar, porque nos vamos a ampliar palomares, vienen más palomas, y pues prácticamente es eso. Para las personas que están en Estados Unidos, hay anillos allá disponibles. Cualquier persona que los necesite, solo ponerse en contacto, y se los hago llegar. Ok, entonces, pues esta invitación es abierta para todos aquellos que quieran enviar palomas. Hago una pequeña traducción, espero que la puedan entender. Y disculpen mi traducción, si no es muy entendida, pero... Él dice que la competición, el costo es el mismo, $1,200 pesos por piso, y después de septiembre, tú tienes que pagar $2,500 pesos, y todo este dinero va a ganar para la competición. Y hay información en Facebook para esta futura, para, si tú estás interesado, para esta futura. Raúl, ya por último, ¿Cuál es tu opinión de la colombofilia actual en Ecuador? Pues es una colombofilia creciente, gracias a Dios me siento afortunado por estar plantado aquí, ya que el nivel de competencia y el número de animales que se compiten en la actualidad, no lo hayas en muchas partes del mundo, tenemos un nivel muy alto, se vuelan cantidades extraordinarias de palomas, pues ahora sí que yo la veo, pues cada año que crece, crece y crece, hay que echarle ganas y esforzarse mucho, ya que la competencia es muy dura, por eso les hago una invitación a mandar palomas aquí al Futurity Classic para que calen sus animales en un nivel como el que tiene Guadalajara. Pues bueno, esto ha sido un poquito de lo que el Futurity Classic ofrece, de lo que ha sido en este tiempo de trabajo y pues obviamente la razón principal por la cual Pasión Colombófila viene a conocer de esto es por esos resultados y porque este año fue campeón del derbi de la Unión y pues ahora sí que fue el favorito y pues no quedó mal, fue el que más palomas llevó y pues fue el que el que ganó la competencia. Raúl, muchísimas gracias por habernos aquí a Palomar. gracias a ustedes y esperemos que lo que les hayamos compartido en este pequeño momento, haber visto las instalaciones, conocer a Raúl, a quienes no lo conocen, pues puedan tener ahora sí que la apertura para enviar sus palomas y saber que van a estar en buenas manos. Mucho éxito para todos los colombófilos, muchas gracias. Hasta luego, estén bien, saludos a todos.